Brian, yo recuerdo que cuando ustedes venían de vez en cuando a Perú, o sea, antes del huracán, tú ya tenías en mente hacer algo acá y finalmente no se ha dado eso. Tú querías hacer algo ligado a la gastronomía, a la vida nocturna, al entretenimiento, lo que tú sabes con eso es y manejas. Sí, sí, todo va andando, todo dio muchas vueltas cuando pasó el huracán, todo lo de Acapulco. Pensábamos que no íbamos a invertir ahí en un rato, pero pues platicando con mi papá, oye, pues tenemos que reactivar los negocios poco a poquito. Entonces eso empezamos a hacer, entonces eso me quitó un poquito de tiempo acá. De todas formas han avanzado aquí las cosas, ya pronto vamos a abrir un dark kitchen de pizzas. ¿De verdad? Una salsa, sí, claro. ¿Mexicana? No, 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 tenemos un chef napolitano que está aquí en Lima, o sea, es difícil entenderle porque habla italiano casi casi, y vamos a tener dos salsas. ¿Y la espolla su apellido no es italiano? Es croata. Ah, croata, croata, por favor, de Europa, pero de Croacia. Ay, 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 pero come pizza y pasta como si fuera italiana, eso sí. Sí, 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 sí. Y pronto vamos a abrir ese, y la taquería es la que se me ha trazado un poquito, porque en el dark kitchen contactaron a Laura para nosotros hacerlo. Y lo de la taquería, yo quería agarrar un local, pero se me ha dificultado porque no quieren emprendedores. Oye, eso es lo que dijiste, a mí me parece súper raro que no te quieran alquilar. ¿Por qué? Si los emprendedores están haciendo este país, la economía de este país se ha reactivado gracias a los emprendedores. Yo me imagino que es porque siendo dueño quieres que te paguen la renta y no quieres un problema legal a la larga. Ciertas cosas de esas entiendo, pero enseñándoles mi currículum, les mandé los reportajes que hiciste nuestros y no me volvieron a contestar. Que qué marcas tengo, que qué negocios tengo acá, bla, 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 y por eso no se ha concretado. Entonces ya lo vamos a hacer todo a nombre de Laura. A ti no te conocen nadie acá. Es el colmo. Bueno, has visto cómo han cambiado las cosas. Tú en Acapulco eras el rey, ahora has venido acá a la tierra de Laura y acá Laura es la que te avala. Sí, así es. Laura, ¿qué tal? ¿No? Es cierto. Pero qué terrible, ¿no? Mira, yo ya le he dicho ya, todo chévere, pero por favor que no me vayan a meter en un problema legal después, Brian. Desde acá, mira, evidencia queda en el programa de Magali que no me vayan a embargar, ¿ah? No te vayas a fugar, ¿ah? Por favor, que acá me quedo empeñada. ¿Qué se va a fugar este? ¿Qué se va a fugar? Él no, él no se fuga. Él no se fuga. Él, mira, mira, fiera el castigo. O sea que ya ustedes definitivamente ya no se van para trasladarse a... O sea, vivir todo el tiempo en Acapulco como venían haciendo antes del huracán. Cuando venimos en verano, ese era el plan para ver cómo podíamos dividirnos. Porque en Acapulco no hay acción todo el año. Y aquí Laura puede estar haciendo cosas. Entonces dividirnos entre los dos lugares, mitad de año allá, mitad de año acá. Pero en el mitad de año que esté acá, yo tengo que ir a Acapulco tres o cuatro veces, unos fines de semana largos. Y ya eso es todo. Es la realidad. Yujú, te quedas sola. Los fines de semana. Ay, qué tristeza. Lo mío me va a dar un infarto. Uy, no. Es que, no, yo sí lo extraño cuando se va, pero la verdad también cuando me quedo sola, también para mí es como vacaciones. Ay, no crean que vacaciones para largarme a la calle. No, no, no. Yo duermo, veo series, como rico, bueno, como más. Eres dueña del control remoto. No hay nada más lindo que robarle el control remoto a un hombre. No, él usa el que no tiene pilas, más bien, para que sienta que tiene el control, pero en realidad el que tiene pilas lo tengo yo. Ya cuando se duerma, ya pongo ya lo que quiero ver. Oye, dime, y esta idea de recorrer guariques, tú comes con unas ganas. Oye, no, no pueden poner esas imágenes. ¿Cómo comes con unas ganas? Yo te he estado siguiendo y unas ganas que le pones a la comida. Me encanta. Oye, he visto cómo preparas tu salchicha huachana. Esa es nueva porque a mí me encanta la salchicha huachana, pero yo nunca le había puesto los ajíes ahí encima. Esa me la enseñó un argentino, cómo poner el pan, luego el queso y luego el chorizo y dorado y todo. Y ya es mi toque ponerle el ají, obviamente. Claro, porque ustedes todos lo comen con jalapeña. Sí, pero mi debilidad número uno es la comida. ¿Sí? Mi debilidad número uno es la comida. Número dos, Laura. Sí. Y ese orden de prioridades. Qué indignada. O sea, ya no va a entrar a la casa. Tu debilidad número uno tengo que ser yo. La comida. Luego te crees mucho. Retráctate. No, sí, la comida, la comida. ¿Cocinas o solo te gusta comer? Cocino, cocino mucho. Ya. Y aparte los dos nos complementamos en la cocina, que eso es divertido. Ella también cocina y cocina bien. Claro, claro, claro. ¿Te das cuenta que nos llevamos bien cuando los dos estamos en la cocina y los dos podemos cocinar sin estorbarnos? Ya. Y podemos cocinar el mismo plato juntos y no nos estorbamos, nos complementamos, entonces. ¿Los fines de semana ustedes dos cocinan en casa o qué días cocinan en casa? Lo de en casa es entre semana, todo depende. Donde siempre me toca cocinar a mí son los domingos. ¿Ya? Sí, salimos, hacemos parrilla. ¿Y qué cocinas en casa? Si te quedan en casa, ¿cuál es el plato que sí le complace a toda la familia? Pues Lau hace mucho el seco, hace también su asado, hace un montón de platillos. Luego se inventa muchas sopas asiáticas. ¿Pero no dijiste que tú cocinas los domingos? En la parrilla, cuando salimos. Vamos al bosque. Pues, eso es lo más fácil, pues, pero yo pensé que tú cocinas. Eso es lo que yo estoy haciendo. Vamos para que cocines, pues. Oye, pero tú eres de Guariques, ¿no? Tú lo que estás visitando son los Guariques, no los restaurantes finolis, sino los Guariques. Me encanta. Vas a los mercados. Me encanta. Es donde mejor como cuando Lau, estábamos en la luna de miel y se daba cuenta, íbamos en la moto o en el coche y veía un puestito y tenía cola, me paraba y me daba la vuelta y vamos y me dice, oye, pero, pues, ¿cómo vamos a comer aquí? Digo, tiene cola. Estamos en otro país. ¿Cómo no lo vamos a probar? Y así fuimos probando y probando y probando. Y me dice, yo pensé que yo era guerrera, pero, pues, ya conociéndote, me ganas. Pero qué rico se come en nuestro Guarique, ¿no? Delicioso. En México soy igual. Cuando estoy en Tailandia, igual. En Tailandia me encuentro en los Guariques, como ustedes dirían, a los que trabajan en el hotel. ¿Ah, sí? Claro, claro, claro. Y así es como te ganas más el respeto de todo mundo, ¿no? Yendo a donde va a comer todo mundo. Y los chefs, estando allá, siempre me llevaban a lugares raros para comer. Siempre. ¿Y acá has comenzado tu investigación sola o Laura te ha guiado por los Guariques? Laura me ha guiado por muchos. Otros, muchas personas me han escrito para decirme. Otros me han pasado gente que trabaja contigo. Otros me los pasó el Cholomena. Acá son puros Guariques, sí. El sueldo no alcanza para más. Otros me los pasó los de a comer cuando estábamos con ellos. Entonces, así la gente me va diciendo y mucha gente quiere que me vaya a comer al Callao. Entonces, esa es la próxima. Todavía no has ido al Callao. Todavía no.